A solicitud de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Confacor, que reclamó la recuperación de su amplio predio invadido desde el pasado fin de semana por centenares de personas, la policía de Salojoya cordonó el área para evitar que la situación se repita. El operativo, acompañado por el escuadrón móvil antidisturbios de la policía, generó que los invasores se tomaran por varios minutos el puente de la calle 41, pero la movilidad fue recuperada. Luego se trasladaron a los bajos de la alcaldía, donde sus voceros reclaman espacio digno para levantar sus casas. Bueno, la Caja de Compensación Confacor dice que ese predio lo compró hace 22 años para un programa de vivienda, pero estamos 22 años después y no hay programa de vivienda. La pregunta es por qué Confacor compra una propiedad que luego deciden no utilizar, pero ahora cuando viene la gente pobre, tenemos que los declaren de utilidad pública y se haga un proyecto de vivienda para la gente sin vivienda de Montería. Cada una de las personas que está en Villapetro, cada una de estas personas está censada y necesita una vivienda. Señor Carlos Orcosgoitia, le pedimos que atienda a la población pobre de Montería, que no la deje en la calle, que no use violencia, que por favor le garantice una vivienda. Los de Villapetro, como habían denominado la invasión, se apostaron en el centro de la ciudad, donde hay un cordón policial que los acompaña. Por ahora, el paso en la calle 27, entre carreras tercera y cuarta, está cerrado. En estos momentos se están acordonando la gobernación de Córdoba, ya han cerrado las vías, allá a la calle 27 con carrera quinta, pero hay cruces por la carrera cuarta. Ya tenemos aquí al ESMAD, al GOES, y están aquí los que están protestando, aquí ya está llegando la, están dialogando con la policía.